Y ahí le va, a que sigan comiendo de este buchi, aunque sea palomita, siguen comiendo. Hay gente que le gusta echar tierra y hablar peste sin media de su familia. Lupe lo que debería de hacer es ir a hablar con el vato que le tumbó 250 mil bolas. Desde que mi carnal pues salió pues allí, pues diciendo todo lo que dice de mí y va a decir muchas cosas. Y sé que mi hermano lo hizo con la malicia de dañar y él sabe que cometió un error muy grave conmigo. Puede decir hasta lo peor del mundo, entonces yo pues yo me divierto. Tarde que temprano la vida nos prestará la oportunidad de vernos cara a cara y hablar la situación. Juan Rivera arroja una serie de indirectas a Lupillo Rivera, cuestionando la importancia e impacto de su música y el aspecto financiero. Sugiriendo que el éxito de su reciente canción no le resulta verdaderamente relevante. Los comentarios más recientes de Juan Rivera parecen ser una respuesta directa a las declaraciones previas de Lupillo sobre su influencia y el respaldo económico a su familia, al entonar nuevamente su hit, El Pelotero. En la promoción en redes sociales, Juan compartió un video donde anunció con entusiasmo que pronto regrabará todos los corridos de la década de los 90, prometiendo la llegada de los corridos más destacados. Utilizó hastax Lupillo Rivera, hastax corridos chingones. Además, mencionó que de, este buchi ha comido un montón. También menciona perfeccionando este corrido, algo que otros nunca lograron, pero también incorpora la canción con el trasfondo de, El Pelotero. Lupillo expresó lo siguiente, y ahí les va, que sigan disfrutando de este buchi, aunque sea palomita, continúan deleitándose. Un pelotero, señores, lanza bolas en el parque. La reacción de Juan se manifestó mediante el sarcasmo, adoptando un tono de frustración en una serie de mensajes compartidos en Instagram, denotando una relación tensa y conflictiva con Lupillo, así como un agotamiento ante la narrativa pública existente. Este mensaje publicado por Juan constituye un desafío directo a Lupillo, cuestionando la relevancia e impacto de su música en la vida de Juan y su familia. A continuación, Juan detalla las ganancias generadas por la canción en YouTube, desglosando los ingresos y mostrando que ha recibido un total de 20 dólares con 75 centavos. Juan explica, con 87.000 vistas multiplicadas por 0.0019, que es lo que YouTube paga por cada reproducción, obtenemos 165 dólares. Después de dividir esto entre la disquera, 850 dólares, la editora, 850 dólares, y en total, 8.250 dólares, y dividirlo nuevamente entre el editor y compositor, 41 dólares con 25 centavos, y los autores, 41 dólares con 50 centavos, a mí me quedan 20 dólares con 75 centavos, y los otros 20 dólares con 75 centavos, pues para aquel que no hizo nada, refiriéndose a Lupillo. Con sarcasmo, Juan se burla de la cantidad recibida, ridiculizando la noción de que ese dinero tenga un impacto significativo en el sustento de sus hijos. A través de su mensaje, enfatiza que es capaz de mantener a su familia sin depender de las contribuciones de Lupillo. Además, Juan anuncia que donará los 21 dólares a una persona sin hogar, resaltando así que no necesita ese dinero para mantenerse. Este siguiente mensaje de Juan dice, Sinceramente, me cuesta hacerlo, pero es necesario ser claro con las cosas. Desde que hizo ese último comentario y lanzó el tema, me ha generado 20 dólares con 75 centavos, una cantidad ridícula. Mis hijos comerán por semanas gracias a ti. Más tarde, subiré un video donde entrego los 21 dólares a algún hombre necesitado en la calle. Mis hijos no necesitan de ese tipo de apoyo, ellos tienen padres que responden. ¿Señorita? O sea, ¿está insinuando que a Lupillo le gustan los hombres al decir, señorita? Juan reafirma su papel como padre en este próximo post, demostrando que cumple con su familia y es un padre responsable y proveedor que cumple sus promesas. Además, desacredita cualquier sugerencia de que sus hijos dependen de Lupillo. Escribió, lo que se dice, se cumple. 21 dólares de regalías entregados. Recalco y reafirmo, mis hijos no necesitan nada de ningún individuo. Su padre responde y su trabajo los alimenta. Vete con ese juego con alguien más y mañana te tengo otra. Con esto, Juan subraya su compromiso como padre y su capacidad para proporcionar a sus hijos, rechazando cualquier insinuación de dependencia de Lupillo y dejando claro que cumplirá con lo que promete. En medio del escándalo desatado por Juan Rivera, su propio hijo toma un sorprendente camino al respaldar a su tío Lupillo Rivera. ¿Qué misterios y tensiones subyacen en esta familia ahora dividida por palabras y lealtades? Las palabras cargadas de Juan Rivera narran conflictos y acusaciones que resuenan no solo en el ámbito público, sino también dentro de los mismos lazos familiares de esta conocida familia. Sin embargo, en un giro inesperado y quizás revelador, el hijo de Juan, llevando el mismo nombre que su padre, desafía abiertamente la narrativa establecida al optar por respaldar a su tío Lupillo. Esto nos deja preguntándonos que historias no contadas y que verdades no dichas se esconden detrás de estas tensiones familiares. Este episodio nos invita a explorar no solo las palabras y acciones de Juan, sino también las repercusiones y respuestas que estas han generado, abriendo una ventana a las complejas dinámicas de esta familia, donde el amor, el orgullo y la lealtad lamentablemente se entrecruzan en el escrutinio público. En su último video, Juan Rivera profundiza en las complejidades y conflictos ya conocidos en la familia, abordando sin rodeos la situación actual con su clan y describiéndola como un desastre. Aunque podríamos definirlo de otra manera, creo que él está usando la palabra correcta. Esta declaración directa establece el tono para una serie de revelaciones personales. Juan comienza mencionando específicamente las disputas legales que enfrenta actualmente, como la querella de Jenny Enterprise contra Cintas Acuario y Ayana Musical, las empresas de su padre. También aborda el contratiempo con Chiquis por la auditoría que, según él, comenzará muy pronto, revelando que la querella se enfrentará a partir del 4 y 5 de enero. Estos son solo algunos de los muchos desafíos que están afectando a su familia. El foco se desplaza rápidamente hacia su hermano, Lupillo Rivera, a quien ya no considera un hombre. Juan, con un tono burlón y crítico, cuestiona las indirectas de Lupillo ridiculizando la manera en que éste se jacta de su capacidad económica para sostener a los hijos con su buchi. Ahora, Juan utiliza su sarcasmo y decide que apoyará a una isla, respaldará a África y no sé a cuantas otras familias, a pesar de que Lupillo dijo que él solo daba para una bolsita de palomitas o una de manzanas, o algo así. En fin, su sarcasmo se hace aún más evidente al hablar de las regalías que ha ganado por su música, mencionando irónicamente la suma de 75 centavos para minimizar la influencia financiera de Lupillo. En su defensa como padre, Juan se mostró desafiante y admitió sus defectos, enfatizando con arrogancia su papel en la vida de sus hijos. A pesar de la extrañeza en su relación con su hijo, Juan resalta su apoyo a Lupillo. Esta actitud revela su necesidad de afirmarse y ser reconocido, incluso frente a sus propias faltas. En un acto de desafío absoluto, Juan anuncia la retirada de la música que le compuso a Lupillo de todas las plataformas digitales. Esta decisión, tomada con confianza desbordante, demuestra su disposición para tomar medidas extremas y afirmar su dominio. Juan compara la situación actual de Lupillo con su propio pasado problemático, subrayando la caída de su hermano de una posición de éxito alto y recordándole que le hurtaron 250 mil dólares. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.